Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Paz, nace el que ha estado ausente varios días y estoy en Super Mario Maker con vuestros niveles Primero, para los que no me sigáis en Twitter o Facebook, deciros que es que llevo unos días sin subir vídeos porque estoy un poco bajo de ánimos Así que bueno, no quiero que eso me afecte, así que voy a intentar retomar los vídeos e intentar animarme a ver si me animan vuestros niveles Así que venga, allá vamos ¡Here we go! Aquí tenemos a Metz con su Choco Island 2 con múltiples finales, vale Uh, que me la juega él Vale, llevo sin jugar desde que no publico, así que ya sabéis, voy a hacer un mancazo Venga Un pulsador Una setita, hombre Vale, tenemos el pulsador Una setita Bueno, un Yoshi, vale Vale, lo compro Y no sé, supongo que depende de la tubería, ¿no? Me llevará una aventura u otra Vale, esto me gusta I like it Ahí está, ahí está, vale, con cuidado Continuamos Supongo que tengo que bajar Eh, Hammer Brother Quería dejarlo detrás, gracias Para adentro Venga Eh, setita Setita Vamos a ver, martillo Adiós Supongo que ya no me vas a dar Eh, pues sí que me lo vas a dar, un fuegote No le voy a dar, ¿no? Bueno, pues Ya sabemos que con su propio martillo lo matamos Llamecica Vale, para la puerta Vale Pero vamos, se me va a poner la llave y la puerta ahí Final ya Vale Vale, supongo que la gracia es esa, ¿no? Que como tiene varios finales Pues lo puedes jugar varias veces Vale, ha estado bien Muy bien, aquí tenemos a Ryuky con su cuidado con tu cabeza O ten cuidado, rematilizado Y a ver Supongo que caerán bloques de esos que me matan de una vez, ¿no? Sí Pero no me refería a este tipo de bloques Sino a los que caen los bloques sueltos ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Vale Iniciar aquí Uep, uep, uep Vale ¡No! ¡Lol! Y encima ahí está el checkpoint Pues nada Hay que reiniciar Vale, ya estamos aquí otra vez Y no sé Por algún estúpido motivo Me creía que el Pou iba a tocar el suelo Y se iba a quedar ahí Y no Cuando van cayendo, van cayendo Vale, supongo que grande ¡Ah, vale! Por algún estúpido motivo Me creía que los bichos iban a tocar el suelo Y se iban a caer Pero no Vale Venga, de esta vez cae un pulsador, ¿no? Vale Vale, vale, vale Volvemos a la parte Florugil Vale Lo he pillado, lo he pillado Podemos avanzar Y esto Sí Me tasa Pues pues nada Probe este nivel Porque Es curioso como es en realidad El minijuego en sí Me ha gustado Aquí tenemos a EU Con su algo de Splatoon No sé lo que significa Splarch Si alguien me lo dice Pues se lo agradezco Puede que sea salpicada Eje Por cierto Este nivel tiene un bonito Pixel Art Que lo llamo yo Y ahora a ver si me acuerdo de enseñarlo Vale Vale Pues no sé Me meto por la puerta Vale Ah Ah Comprendo Vale No necesito más O sí porque no tengo suelo Venga Ahí es Ahora Y ahora Ya sí que podemos Saltar Vale Incling Chico Por aquí Uhhh No Me he dado con el techo Bueno Cosas que pasan ¿No? Trepamos 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 Acabo de conseguir el traje Bien Checkpoint Calamar No Chica Claro Es que calamar Es para los niveles acuáticos LOL Que troleo más Tonto Vale Cuidado Cuidado Bueno El checkpoint está ahí No voy a hacer un corte ¿Vale? Lo siento Maldito Es que me trolea ahí parándose El mal El Venga Vale Y Por la tubería Acuático Y ahora sí que somos el calamar ¿No? Claro que sí Si me subo ahí arriba Me puedo quedar atascado ¿Eh? Eso no me mola Venga Ya de este Vale Podéis disparar florugas Mientras no las disparáis cabreadas Que una floruga cabreada Bajo el agua Es la muerte Venga Avanzamos Seguimos Bajo el agua No Cabreada Antes lo digo Antes me lo haces Venga Ti Ti Venga 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 Vámonos 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 Corre calamar Checkpoint Oh La grande Es mortal La floruga grande Bajo el agua cabreada Es mortal Y me ha dado Y me ha dado eso ¿En serio? Bueno Vale Ahí está Un poco de skill Y solucionado Vale ¿Arriba o abajo? No vamos por arriba ¿No? No Arriba hay un Bowser Vamos por abajo Vale Abajo hay un montón de Camex Magikupas Como queráis Denominarlos Vamos para arriba Maldito Bowser LOL Bowser era el camino de arriba No el de abajo Pues acabamos con muy clean chico Porque han tocado Me ha gustado el nivel Lo apruebo Vamos a por otro Por cierto Aquí tenéis el pixel art Son los calamares de Splatoon Básicamente Por cierto Me gustaría saber Si alguien me ha echado de menos Que me lo diga Y aquí tenemos A Meijo Con su Wario Land En Shard Forest El bosque encantado Del mundo de Wario ¿No? Vale Wario evidentemente Ojalá Wario Fuera con el traje de fontanero Me encanta Wario Con el traje de fontanero Y no con este Porque es el Mario malvado perfecto ¿Sabéis? De hecho ya sabéis Que Wario es Mario Escrito con W Y simplemente Hay que cambiarle una letra Pero el nombre Es más genial De lo que parece Porque en japonés El prefijo W-W-A Significa malvado Entonces sería como Mario malvado Es un juego de palabras genial Que se pierde totalmente Con Waluigi Que no tiene ningún sentido Pero con Wario El juego de palabras Es genial Así que me encanta Entonces tiene que ir Vestido de fontanero Porque para eso es El némesis de Mario Es el Mario malvado Aquí no había Vale Pues no sé Ahí ya Ah tengo que subir ahí Y punto Pues eso chicos Si alguien me ha echado de menos Que me lo diga Que me hará ilusión leerlo Ja 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 Que seguramente no Porque bueno No sé Pero bueno Voy a intentar Volver a subir Por lo menos Mi vídeo diario Y aunque sea eso Como mínimo Y proseguir con las otras series Cuando tenga más ánimo No sé Ya veremos Vale Como es un nivel de Wario Hay muchas monedas de oro Porque Wario ya sabéis Es un Cazador de tesoros Digamos Venga Eso supongo que son trajes de Wario Así que Ahí está Por cierto También cuando me cojo a Wario En Super Smash Bros Lo cojo con el traje de Fontanero Porque es el que mola Este traje de Motero Es que no tiene ningún sentido Venga Continuamos Vale Fantasmicos Por cierto Los niveles no son No están siendo complicados ¿No? Pero bueno Como hace tiempo que no juego Tampoco me voy a meter En un nivel De Orégano O de Jami O algo de esto Que Me desesperaría Venga Aquí habrá un traje Por si he llegado pequeño Claro Porque si no De ahí ya no paso ¿Puedo ir por arriba O por abajo? ¿Aquí hay algo? ¿O entro? Por abajo no puedo ir Porque no hay suficientes lianas Vale Una bot Ah, vale Ahora ya sí que puedo Si Llego con la bota Evidentemente Venga Pip, pip Pip, pip Pip, piririp Venga Vamos por aquí Pasamos Porque si no nos pinchamos Y no llevamos la bota Pulsador, eh Pues habrá que correr Llego ahí Venga Vamos 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 No veo No veo Esto es para que abandone la bota O O es que yo no he llegado Y punto Creo que sí que llego Vale Y tengo que ir corriendo Bueno, corriendo Llegar a tiempo Vale Por suerte Si Entramos por la puerta Y volvemos detrás Se reiniciará el pulsador Ahí está Si usamos a este como apoyo Pues pasamos antes Ahí está Subimos Y ahora ya sí que podemos pasar Y nos esperamos A que se recupere Vale Porque si no Ah, sí que es por abajo Vale Digo A ver si es que me voy a matar Y no Eh, si me caigo por ahí Sí que me mato Bueno Tenemos la bota que es Creo que es lo único Que mata a los fantasmas No, no, no También podemos matar a los fantasmas Con el casco de pincho Sí Y el casco normal Creo que también los mata Porque como no los puedes empujar Creo que con el casco normal También los matas Vale Ah, ahí está la meta Pues vamos a llegar Y epa Su musiquilla Y Parnasa prueba este nivel Claro que sí Y aquí tenemos a Houser Con el último nivel de hoy Las plagas Creo que también es un nivel Bastante fácil Porque este en concreto Tiene un 17% de éxito Lo cual es un montón Considerando que hay niños Con 3 años Que juegan a Super Mario Maker Jeje Y eso os bajan las estadísticas Así que bueno Vale Debería De no morir Porque un 17% Es mucho Así que Se supone que un jugador Como yo Debería sobrevivir aquí Bastante Debería A lo mejor Muero del tirón Vale Eso me Me mola Es algo que no había pensado Y que hay en algunos niveles Y que mola Y es que es poner varias La llave por aquí abajo ¿Verdad? Sí Es poner varias tuberías juntas Pero que cada tubería Escupa una cosa Entonces claro Ah, no puedo Tengo que seguir Vaya Vale Entonces claro Parece que de la misma tubería Salgan varias cosas Lol Los calamares Es que son Calamares Entra Vale Llavecita Setita Setita Sal Sal Mario Sal Vale Sal Corre Corre Antes de que se te acabe Corre 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 Vale Perfecto Dejamos atrás a los calamares Tenemos una llave Si solamente hemos podido Recolectar una llave Significa que solamente Hay una puerta Con llave Me he perdido ¿No? ¿Me he perdido? Sí, ¿no? Sí, ¿no? No, vale No me he perdido Estaba aquí la puerta Digo Vale Pues Esa parte Es bastante chunga No sé cómo No ha muerto más gente ahí Ah, aquí está el final Vale Como dije Tenía que no morir Aunque he llegado Pequeño Pero vale No he muerto Que es lo que cuenta Bueno chicos Espero que os alegre mi regreso Un poco Y a ver si venimos Y traigo mejores vídeos Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Ya sabéis Podéis dejar vuestro like Comentaros Suscribir Comentaros Podéis comentar Suscribir Y si os ha gustado mucho Mucho Compartir A ver si crecemos Nada más Hasta luego